Aleluya, 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 Aleluya. Que brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Enseñame tus preceptos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya veces. Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos, como no podía pagar. El rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti. Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Jesús. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hay una palabra que resuena en nuestro corazón a partir de lo que hemos escuchado. ¿No debías también tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? ¿No debías tener compasión? Comienza esta pregunta diciéndole a su señor, miserable, sos un miserable. La traducción en griego, o la palabra griega en realidad que utiliza Mateo es servidor malo. Servidor malo. Me suplicaste y te perdoné. Se contrapone esta expresión tan fuerte a la que pronuncia el Señor cuando habla del cielo. Cuando entra al cielo, su servidor le dice, servidor bueno, entra al gozo de tu Señor. Aquí podríamos nosotros, parafraseando esa escena bíblica, decir acá, servidor malo, no supiste entrar al gozo de tu Señor. Te quedaste en la tristeza, en la bronca, en la soledad. Servidor malo, servidor miserable. Fíjense, hermanos, que este hombre somos nosotros, muchas veces, que no sabemos disfrutar de la misericordia de Dios. Él, ante tanta debilidad nuestra, ante tanta traición, ante tanta miseria, nos regala su misericordia. Y evidentemente, no acontece la misericordia en nosotros, no porque Él no sea misericordioso, sino porque nosotros no la sabemos recibir, acoger. Cuando vas por agua, vas con un vaso, dice el sacerdote. Cuando vas por agua, vas con un vaso. Cuando vas por misericordia, tu corazón tiene que estar dispuesto a recibirla y a disfrutarla. Y sólo así podrás compartir esa misericordia. Por lo tanto, el termómetro es nuestra capacidad de perdonar, de tener misericordia. Ese es el termómetro en cuanto nosotros hemos experimentado esa misericordia verdaderamente. verdaderamente, en toda su plenitud. Si no, hemos ido hacia el Señor solamente para tranquilizar nuestra conciencia. Eso es muy pobre. La misericordia verdaderamente nos transforma. Si vamos a pedir perdón para recuperar nuestra perfección, nuestra belleza, algo con que jactarnos ante los demás, o algo con que nosotros podemos sentirnos capaces de juzgar y mostrar la debilidad de nosotros, estamos re-equivocados. La misericordia nos purifica, sí, nos limpia, pero nos hace capaces de compasión ante los demás. Si no, no ha hecho efecto en nosotros. No nos hemos dejado afectar por ella. El otro, el que vos crees que te debe muchísimo, que te ha faltado enormemente, no solamente hace en rebelarte lo que vos todavía no te perdonas. y lo que no dejas que Dios haga en vos, solo eso te manifiesta. Cuando no podemos perdonar a alguien, en realidad no queremos perdonarlo. Qué distinto. No quiso, dice acá la palabra, no quiso perdonar. Cuando lo que Dios te ha perdonado es muchísimo más. Vamos a pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que podamos traer a esas personas que, según nosotros, nos han ofendido enormemente. Vamos a pedirle al Espíritu que al contemplar el sacrificio de reconciliación por nosotros, esa sangre que se derramó por nosotros, esa vida que se entregó para perdonar nuestra deuda, nos ayuda a desprecibirla y disfrutarla. Y pensar, ¿tengo yo que tener compasión de mi hermano? ¿Cómo Dios lo ha querido conmigo? ¿Podría yo ser bueno como Dios? Dios lo ha querido conmigo. Gracias. Amén. Amén.